El ser humano escribió una de las páginas más importantes de su historia. En medio de un esfuerzo fuera de toda lógica que conllevó la capacidad intelectual de 400 mil científicos e ingenieros y una inversión que requirió un total de 24 mil millones de dólares, un puñado de astronautas alunizó por primera vez en territorio lunar, marcando así un hito impensado en la conquista del hombre por un nuevo espacio. No hay dudas que la carrera espacial fue un periodo épico que deslumbró al planeta entero. La ex Unión Soviética y Estados Unidos se debatieron en un duelo tecnológico de validación frente al mundo para conquistar nuevos territorios, como por ejemplo la Luna. Ya no bastaba con que el ruso Yuri Gagarin sobrevolara la Tierra ni que satélites orbitaran la Luna. Era necesario ir más allá para imponerse frente al otro y así ganar frente al mundo. Así, el 20 de julio de 1969, los astronautas alunizaron en la superficie y al día siguiente, Neil Armstrong se escribió en la historia como el primer ser humano en pisar el satélite terrestre. Sin embargo, ¿qué se descubrió en esta misión y en las siguientes? ¿Cuál es la importancia de la Luna para nuestro planeta y cuál es el último descubrimiento lunar que ha impactado a los científicos? Esta noche de viernes, Dr. File conmemora las cinco décadas de la hazaña lunar, la más importante de la historia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Como cada noche de viernes ya nos encontramos con Dr. File. ¿Cómo está, Dr. File? Julita, un gusto estar contigo, con los amigos allá al otro lado de la orilla y las amigas también. Y aquí también, porque hoy día, bueno, como la nota introductoria lo señaló, vamos a hablar de los misterios del primer alunizaje y los misterios de la luna en Mapudungun, Cuyen. 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 Una semana que además ha sido tremendamente mística, preciosa. Usted tuvo la oportunidad de estar en el eclipse, precisamente en la higuera. Me imagino que fue una experiencia fabulosa. Fabulosa. Estuvimos en la zona cero, en el lugar donde la umbra o la sombra completa, la sombra total duró más, dos minutos, treinta y cinco segundos y ocho décimas. Por lo tanto, la luna protagonista de esta semana completamente aquí en el canal. Y bueno, grandes mensajes. También vamos a hablar en el capítulo de hoy día de lo que dejó este eclipse total de sol, pero el eclipse de la luna. Fantástica cosmovisión, mensajes imprescindibles. Y bueno, también para recordar los 50 años de la llegada del primer hombre a la luna. Y hablando de la llegada del primer hombre a la luna, la mayor hazaña de la humanidad, según muchos han descrito. Durante el último tiempo se ha especulado bastante respecto a si fue real que el hombre logró pisar la luna o fue realmente un montaje, Dr. Fahel. Amigos y amigas, hay una creencia de que el hombre no llegó a la luna y de que todo fue un montaje de la NASA. Esa creencia, que corresponde aproximadamente un 6% de la ciudadanía de los Estados Unidos, comenzó en 1974 con un libro publicado, precisamente que se titula El hombre no llegó a la luna y todo esto promovido por la sociedad de la Tierra plana. Querida Julita, cuando uno se encuentra frente a esta, bueno, a esta pregunta del millón, uno tiene que ser sumamente claro respecto de que en realidad El último tiempo ha surgido mucha información de que el hombre no llegó a la luna, se han publicado imágenes recién esta semana Wikileaks también desempolvó unos videos de unas grabaciones donde se muestra, claro, prácticamente un montaje de todo lo que fue el alunizaje Y uno tiene que recordar, como te decía, que todo esto comenzó en 1974 con la publicación de un libro de Bill Kaysing Que se llamaba Nunca fuimos a la luna A los años después, en 1992, también otro autor estadounidense de apellido Rini, también otro libro que promovió esta idea de que el hombre no llegó a la luna Todo esto al mismo tiempo confabulado de alguna forma con la sociedad de la Tierra plana Porque cuando, claro, el hombre llega a la luna, comprueba de que la Tierra es redonda Pensemos que la misión Apolo 8 fue la primera que sacó una foto de la Tierra redonda Entonces, claro, todo esto cuestionaba a toda esta sociedad Y por cierto, también, en el año 2002, se publicó un documental de la televisión francesa De franceses, en realidad, que se llamaba Operación Luna Y que mostraba unas imágenes filmadas por Stanley Kubrick Ese gran, gran director de cine de todos los tiempos Donde estaba replicando, de alguna forma, el alunizaje A partir de estos elementos, Julia Uno tiene que decir que hay muchísimos que han cuestionado la veracidad de la NASA Que sostienen fehacientemente que el hombre no llegó a la luna Y que en realidad es una creencia Y en cuanto a creencia, tú no la puedes falsear Es decir, no puede ¿Cómo va a decirle a una persona que no crea lo que cree? Sin embargo, hoy día, con toda esta revolución de las comunicaciones Muchísimas personas lo sostienen Y es más, seguramente, más de algún amigo y amiga en casa Cuando uno dice, no, si en realidad llegó a la luna Van a decir que el doctor se alió con el nuevo orden mundial Y que todo es falso Y de que ya no cree más en uno Que eres parte de la conspiración Claro, e incluso hablar de conspiración respecto de la luna Es hablar peyorativamente de la conspiración Porque en realidad la conspiración es real Pero en este caso, Julita, es una creencia formada a partir de estos films de ciencia ficción También en 1978 Hubo una película que se llamó Capricorn One Que, por cierto, mostraba cómo Estados Unidos Era una película de ciencia ficción Pero que mostraba cómo Estados Unidos falseaba y grababa un amarizaje Es decir, haber llegado a Marte Pues tomando todos estos elementos Uno puede decir que hoy día existe esta creencia Y como creencia uno no puede falsearla O no puede hacer que la gente crea en otra cosa Sin embargo, está presente Ahora bien, para decir por qué en realidad el hombre llegó a la luna Hay muchos argumentos El primer argumento que yo quiero señalar Es que Rusia y la Unión Soviética de aquel entonces Nunca negó el alunizaje de los Estados Unidos Y eso es muy relevante porque estaban en plena carrera espacial Y si Rusia se quedó callada Significa que de alguna forma es real Y otra cosa es precisamente, Julita, la carrera espacial Y hablando de la carrera espacial entonces ¿Fueron efectivamente los estadounidenses los primeros en llegar a la luna? En términos relativos O sea, el primer hombre en la luna, sí Fue Neil Armstrong, como lo vamos a ver Pero en realidad los primeros en llegar a la luna No fueron los estadounidenses Sino que fueron la Unión Soviética Uno tiene que recordar aquel periodo Periodo de guerra fría Competencia entre el comunismo y el capitalismo En todo orden de cosas Y la carrera espacial también fue una competencia Por quien llegaba o quien avanzaba más en esta carrera Y en este sentido En 1959 El 11 de septiembre de aquel año Se lanzó el programa Luna de la Unión Soviética Que eran unas sondas enviadas a la luna Para la exploración Y precisamente eso La sonda Luna 2 Ese año de 1959 Al par de días después Porque fue el 13 de septiembre Llega la luna Y choca con la luna Golpea, se destruye Pero de alguna forma ese programa Luna Fue el primero en llegar Al cabo de un tiempo Los soviéticos mandaron otras sondas Y particularmente la sonda Luna 9 Fue la primera Y aquí estamos viendo las sondas Fue la primera que logró aterrizar en la luna En esta carrera espacial Por lo tanto En realidad Los primeros en llegar Al menos No los primeros humanos Fueron los soviéticos Y después uno no tiene que olvidar Todo lo que fue El esfuerzo particularmente De Yuri Gagarin Que fue el primer El primer hombre En quedar En quedar en órbita Y eso ocurrió El 12 de abril de 1961 Importantísimo Porque ahí tú te vas dando cuenta Cómo la Unión Soviética Va ganando En esta carrera espacial Quedó a 315 kilómetros En órbita Bueno Rompiendo todos los récords Habidos Y por haber Fue el primero Que vio Según sus propios testimonios Que la Tierra Se veía como Un planeta azul Pero no trajo Ninguna fotografía Por eso También cuestionamientos Siempre está Esta Sociedad de la Tierra plana Por ahí Diciendo estas cosas Con argumentos fantásticos Para un diálogo Pero bueno Uno pone estas cosas Sobre la mesa Después también Frente a esa situación De Yuri Gagarin Bueno Los Estados Unidos Bueno Claro El hombre El primer soviético El primer hombre En la luz En órbita Bueno ¿Quién se ¿Quién iba más? Al cabo de unos De un tiempo En 1961 Los estadounidenses Pusieron a un hombre En Bueno En un viaje Suborbital Que se llamaba Alan Bartlett Shepard Entonces claro Ahí comienza ¿Cómo responden Los soviéticos? Responden Mandando a la primera Mujer A la Bueno En órbita Terrestre Que fue Valentina Tereshkova Y ella lo hizo En 1963 Y aquí la estamos Viendo por cierto Porque dio 48 vueltas A la Tierra Y seguían Ganando en este sentido Los soviéticos En esta carrera espacial Importante señalarlo Porque No solamente Querían Los soviéticos Bueno Investigar El comportamiento Fisiológico Del cuerpo femenino En gravedad cero ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo se comportaba? Tuvieron que también Adaptar Los trajes espaciales A la Bueno Fisiología femenina Y bueno Fue un gran éxito En este sentido La primera mujer Y es así Como Siguen avanzando Y siguen Ganando Los soviéticos En esta carrera espacial Hasta que Particularmente En 1965 Bueno Alexei Leonov Va a realizar El primer Paseo Espacial En órbita Evidentemente De la Tierra Aquí lo vamos a ver Fueron lanzados Dos tripulantes Junto con Pavel Valiayev Bueno Salieron de la nave Que era una Vosk 2 Así se llamaba Salieron Logró hacer un paseo En ese Bueno En gravedad cero En órbita Geoestacionaria Y tuvieron Muchísimos Problemas Para cerrar Después La cápsula Y la nave Donde estaban Sellarla Porque Uno tiene Que decir Estamos hablando De una carrera Épica Esto que está Haciendo Es una Hazaña Del humano Representándolo De alguna Forma A todos Nosotros Pero es Tremendamente Hostil El medio El medio Extraterrestre Uno tiene Que saber Eso Es sumamente Difícil Lo que están Haciendo Estos Y así es Como Bueno Va a irrumpir El programa Apolo Y el programa Apolo Va a cambiar De alguna Forma Todos estos Triunfos De la Unión Soviética Y recordar Por cierto Que fue En 1900 El 12 De septiembre De 1962 Años antes Cuando JF Kennedy Dijo En una Universidad De Texas Que era La Universidad Rice En Houston Texas Dijo Vamos a poner El hombre En la luna Pero de ahí En adelante Todos los triunfos Habían sido Soviéticos Hasta el programa Apolo Y el programa Apolo Julio Es el programa Que de alguna Forma Que va a llevar Al primer Hombre A la luna Y antes De decirte Algunos detalles De este programa Uno tiene que Darse cuenta También De que Cuando Cuestionan La llegada Del hombre A la luna Con todos Estos filmes Que se hicieron Conociendo Lo que es La carrera Espacial Si la carrera Espacial Comenzó Con los primeros Cohetes A principio De siglo Todo el Desarrollo Que hubo Que significó La conformación Y la creación Por ejemplo De los satélites De las sondas Lunares Luna 1 Luna 2 Luna 3 Hasta la luna 9 Y todo lo que es En el fondo El desarrollo De la tecnología Uno puede sostener Que al menos Bueno Ahí están los antecedentes Para decir Que esta llegada A la luna Fue verdadera El programa Apolo Fue el que Terminaría Llevando Como lo vamos a ver Pero el programa Apolo Va a comenzar Con un estrepitoso Fracaso Porque Particularmente La primera misión Tripulada Que fue el 21 De diciembre Del año 1968 Los tres astronautas Que vemos En pantalla Los tres astronautas Que se llamaban Bill Anders Jim Lovell Y Frank Bordman Fueron los primeros En alcanzar De alguna forma La velocidad La velocidad Para Para salir De la De la atmósfera Ellos Estos que estamos Viendo acá Fueron los primeros Humanos En orbitar Alrededor Por cierto O sea Después del primer Fracaso Donde murieron Todos De alguna forma Ya Pero Fueron los primeros En lograr Orbitar Orbitar La 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 luna Particularmente Fue La misión Apolo 8 Después de que La 1 O sea Perdón Después de que La primera misión Tripulada Todos murieron O sea Fueron los primeros Hombres en ver La cara oculta De la luna Efectivamente Particularmente Los que te estaba Señalando Los primeros Estos tres Que te señalé Fueron los primeros En lograr Llegar a la luna Orbitarla Y volverse A la tierra De manera exitosa La misión Apolo 8 Ya También La misión Apolo 8 Fue la primera Que sacó Una fotografía O al menos Un retrato De la tierra Que se veía Redonda Aunque no le gusta A los amigos De la La sociedad De la tierra Plana Pero fue la primera Dicen que todo esto Fue alterado Bueno Están ahí Las discusiones Tú las creencias No las puedes romper Pero fue la misión Apolo 8 La primera que sacó Y la primera Que logró ver Efectivamente La cara oculta De la luna Y descubrir Y comenzar El gran descubrimiento De alguna forma Y los que más Se acercaron Hasta que Como todos sabemos Llegó la misión Apolo 11 Y es la misión Apolo 11 La que nos convoca De alguna forma Pero todos estos Antecedentes previos Que habíamos Que habíamos puesto Brevemente Son para que Uno se dé cuenta El esfuerzo De científicos Ingenieros Matemáticos Astronautas Bueno Los mismos políticos Y fue un político Que dijo Vamos a la luna Ya También toda la inversión En este caso De los Estados Unidos La misma inversión De la Unión Soviética Para expandir La tecnología La tecnología Y en este sentido Bueno La conciencia humana Porque En la medida Que tú vas expandiendo La tecnología Tu conciencia Se te abre De alguna forma Ya no Con los ojos Uno mira Hasta Hasta las estrellas Pero con los telescopios Ya podemos ver Agujeros negros Se nos expande La conciencia De alguna forma Y es la misión Apolo 11 Como todos sabemos Del 10 Lanzada inicialmente El 16 de julio De 1969 La que va a tener La que va a tener éxito Y aquí es donde uno Tiene que detenerse En precisamente El momento Recordemos que Esa misión La integraron Neil Armstrong Edwin Aldrin Y Michael Y Michael Colling Los tres astronautas Que partieron Y cuando uno Se va dando cuenta Por ejemplo De los De las etapas De ese De ese De ese Bueno Lanzamiento Piensa tú Que en el momento Dado del lanzamiento Los cohetes El cohete más poderoso Construido por el hombre El Apolo El Claro El Saturno 5 Ya Tenía 5 motores En el momento Del lanzamiento Antes de De salir Los motores Llegan al 95% De la capacidad De propulsión Y es en el momento Ahí Donde Se abren Las brazos Y surge el cohete Consumía En ese momento Alrededor de 15 Toneladas De combustible Por segundo Y logra salir Y con la fuerza Necesaria Para desprenderse Y salir De la atmósfera A eso De los 215 Kilómetros Queda en órbita Terrestre Y después De dos Órbitas Terrestres Etapa Crítica Porque ahí Se le inyecta Velocidad A 45 mil Kilómetros Por segundo Y es ahí Donde parte Con rumbo A la Luna Etapa Crítica Efectivamente La velocidad Crucero Del viaje Habrán sido Unos 3 mil 700 kilómetros Por hora Se llegó A 9 mil Kilómetros Por hora Y Bueno Se lanzan Durante Tres días Más o menos De viaje Tres días De viaje A la Luna Y Ya en la Luna Cuando ingresan En la gravedad De la Luna Tienen que pegarle Una frenada Con los propulsores Y cuando frenan Quedan prácticamente Con 30 segundos De 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 energía De combustible Para frenar Pero es ahí Cuando frenan Y quedan A 100 kilómetros De la Luna Propiamente tal Girando en torno De la Luna Ya Segunda Bueno Otra de las etapas Críticas Cuando uno ve Todo esto En realidad Uno dice No lanzamos Un cohete A la Luna Llegó Y es sumamente Complejo Piensa tú Que no hay gravedad Los músculos Se te empiezan A atrofiar Es decir Hay una serie De desafíos En todo este viaje Que Uno los tiene Que recordar Y al mismo tiempo En ese momento En órbita De 100 kilómetros Sobre la superficie lunar Es cuando Bueno Neil Armstrong Y Aldrin Pasan al Eagle Que era El módulo lunar Con el cual Van a Finalmente Descender Y van a descender Precisamente El 20 de julio De 1969 Lentamente Como te dije Van a quedar Van a quedar Con muy poca Energía Después O sea Unos 30 segundos Es poquísima Y van a descender Una vez que Descienden Permanecen Ahí Seis horas Y medias Adentro Del módulo Eagle Y es en el momento Donde ya Siendo 21 de julio De 1969 Donde Finalmente Se va a dar Bueno Lo que Se transmitió En directo A 500 millones De personas Que fue El primer Paso del hombre Sobre Este satélite Muy importante Recordemos Tenemos una pequeña Un pequeño Bueno Recuerdo De ese episodio Acuérdate Julita Lo que dijo Neil Armstrong Que lo tenía Seguramente Bastante preparado Escrito Un pequeño Paso Para el hombre Pero un gran Salto Para la humanidad Escuchemos Este pasaje Para recordarlo Y meternos En los misterios Que hay En la luna Ok Neil We can see you coming down The ladder now Ok Neil We can see you coming Ok I just checked Getting back up To that first step It's 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 Roger We copy Just a little jump Buzz This is Houston F2 1-160th second For shadow photography On the sequence camera Ok At the foot of the ladder The limb footbeds Are only Depressed in the surface About One or two inches Although the surface Appears to be It's H que millones de personas en todo el mundo pudieron apreciar en 1969 que fue transmitido en vivo y en directo por Neil Armstrong y que lo hace un documento fantástico de nuestra historia. O sea, esto era en vivo y en directo. Así es. Recordar también, una vez que baja Neil Armstrong, después va a bajar Aldrin y van a estar alrededor de dos horas y media en la Luna donde van a recoger 21 kilos de material, de rocas selenitas, de rocas lunares que se las van a traer a la Tierra. Van a colocar también una serie de dispositivos como unos reflectores también de rayos láser. Van a poner la bandera, la polémica bandera porque dicen, bueno, que nunca existió, que nunca la pusieron, que no hay... Mira, los que cuestionan, dicen que nunca nadie ha llegado a la Luna. Mira, ahora bien, entre las grandes reflexiones, lo que dijo también Neil Armstrong cuando llega allá, los comentarios, pero dice también textualmente, estamos ante la vista de una magnífica desolación. Magnífica desolación. Uno se tiene que detener, Julia, porque mira, es una hazaña fantástica. Es posible que haya muchos misterios, por supuesto que hay misterios, pero la carrera espacial en este sentido es para especialistas, sí. Pero en la superficie la vida es sumamente hostil. No hay ni un microbio vivo, como lo he dicho, 20 veces en la superficie lunar. Entonces, proponer también todos estos viajes como, mira, a la Luna ya, a Marte ya, te lo creo también, pero lo he dicho también, proponer un viaje a las estrellas en una nave espacial, realmente es como ciencia ficción. No se va a llegar a las estrellas. Las estrellas están demasiado lejos. Ahora se está haciendo minería espacial. Se están proyectando ya traer meteoritos de oro, meteoritos de platino. El problema va a ser ingresarlos a la Tierra. Pero hay que tener mucha prudencia en toda esta especialización, porque lo hemos dicho más de alguna vez, si esta carrera espacial no significa un beneficio para la humanidad, para el pueblo, para la ciudadanía, y solamente es algo de unos cuantos privilegiados o especialistas, la carrera espacial en gran medida pierde sentido. Sobre todo cuando se proponen los viajes a las estrellas. Ahora bien, la vista de una magnífica desolación. Pero, otra de las declaraciones también del astronauta, muy relevante, dijo, representamos a todos los hombres de paz de todo el mundo. Esto es una vista de un futuro. Es decir, los astronautas, así como te dicen que hay una magnífica desolación, te dicen que representan de alguna forma a los hombres de paz. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna forma también, en la guerra todos pelean. Claro. Y salen de la atmósfera, y todos son amigos. La Estación Espacial Internacional, hay colaboración de rusos, japoneses, de chinos, de todos afuera de la atmósfera. Y aquí adentro todos pelean. También es muy importante eso, porque a mí me tocó hablar con algunos astrónomos, conocer a todos esos que han viajado, sobre todo a unos astronautas, no astrónomos, astronautas rusos. Y cuando tú bajas, viajas fuera de la Tierra, todos, el viaje los transforma. Y los transforma en un sentido que comienzan a apreciar los equilibrios de la vida que hay en la Tierra, lo magnífico que es la Tierra. Y eso es muy relevante, porque en general, si tú conversas con alguno de estos astronautas, todos van a tener una visión contemplativa, te van a valorar la Tierra, te van a valorar lo que significa la vida en un universo desolado, en un infinito prácticamente, lleno de, bueno, de estrellas, pero que están muy lejos, Julia. Y en ese sentido, doctor Fay, ¿la misión Apolo 11 fue la única en lograr la hazaña de llegar a la Luna? En realidad, no. Porque después del Apolo 11, también llegaron a la Luna el Apolo 14, el Apolo 15, 16 y 17. Y entre las cosas que trajeron de vuelta, al menos, por lo menos unos 380 kilos de rocas lunares para los estudios isotópicos y otros tantos estudios de la antigüedad de la Luna. Y dejaron también, bueno, sus huellas en la Luna que ahora afortunadamente se pueden comprobar, aunque la creencia no la vamos a cambiar de los que no creen, ya. Por lo tanto, pensemos también que esto tuvo un éxito muy importante, pero que uno se olvida. De alguna forma uno se acuerda, incluso uno se acuerda de Neil Armstrong y uno se acuerda de Aldrin, que estaba después. Pero todas estas misiones Apolo también llegaron a la Luna y hay declaraciones, por ejemplo. Y aquí uno tiene que ser bastante claro porque llegan a la Luna, pero hay muchos misterios en la Luna. La Luna en realidad, Julita y amigos, es un verdadero enigma, como lo vamos a ver, desde su formación hasta lo que ellos mismos vieron. Como, por ejemplo, el astronauta Edgar Mitchell de la misión Apolo 15. Él vio cosas extrañas y mejor que hable el mismo para ir introduciéndonos en las partes más sabrosas que nos amplían la visión de este gran misterio, porque aunque la tenemos cerca, está también bastante lejos. Escuchemos al astronauta. Así que tenemos un montón de pensamiento sobre lo que ser un avance civilización realmente significa. Pero vamos a poner todo eso por un momento, porque estamos aquí para hablar de disclosures. Y lo que yo sugiero, es que ahora es hora de ponerlo en la vida este embargo de truth sobre el avión de la presencia. Y yo callo upon nuestro gobierno para abrirlo como otros gobiernos y se han escuchado sobre eso esta mañana. Como los belgioses, los frijos, los brazilians, los argentinos, los mexicanos han todos released sus files. Es sobre el momento que nos hacemos la misma cosa y nos become a parte de esta comunidad planetaria que ahora está tratando de tomar nuestro papel como civilización espacial. Muchas gracias. Gracias por ser invitados. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza, no hay que buscarla fuera de uno mismo en lo superficial o lo material. Únicamente, a partir de la sabiduría del sujeto íntimo, podremos crear una nueva visión para Sudamérica. la fortuna. La esperanza Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Julita, desde 1965, por cierto, se han observado extraños fenómenos ovni, bueno, circundando la Luna. Hay un registro de hecho que es, desde mi punto de vista, quizá uno de los principales archivos ovni, que son lo que se ha visto en la Luna. Ya tenemos la declaración de este astronauta Edgar Mitchell, reconociendo que hay cosas extrañas. Uno tiene que señalarlo, Julia, porque, mira, ir a la Luna es como, como, mira, tan difícil como ir a las profundidades del mar. Los mares no son nuestro elemento. Y en las profundidades del mar, a 8 kilómetros de profundidad, uno encuentra especies inimaginables. Y que están ahí. Y que uno no se lo podría imaginar, salvo algunas ondas que mandan para abajo. Lo mismo sucede con la Luna. Pero supuestamente incluso hay quienes aseguran que habría una especie como de nave extraterrestre en la Luna. Mira, hay algunos registros, que los vamos a poner por ahí, donde se, bueno, se ve en una formación extraña en la Luna, supuestamente una nave extraterrestre enterrada en la Luna. Obviamente da para mucho también. Es decir, a veces las fotografías son, mira, no es la mejor calidad, se observan cosas. Pero, por ejemplo, efectivamente se ha propuesto que hay una nave, una nave extraterrestre enterrada entre las formaciones que se ven. Ahora bien, hay una serie de fenómenos también que son los llamados fenómenos lunares transitorios. Los fenómenos lunares transitorios son una especie de brillos que se ven en la Luna y que se han captado desde el siglo XVII. Desde aquel entonces, de repente unos resplandores misteriosos en la Luna. Y uno tiene que señalarlo, querida Julia y amigos, estos resplandores y oscurecimientos repentinos no tienen una explicación satisfactoria. ¿Y los astronautas estaban al tanto antes de llegar a la Luna de estos fenómenos? La realidad es que es muy probable que sí. Y algunos, por eso, van a investigar allá que es lo que sucede. Pero la investigación, uy, es tan compleja en realidad. Si esto es, mira, incluso quizás hasta es mejor poder observarla como se está observando hoy día, que la presencia misma abajo pisando la Tierra. Pero, mira, estos fenómenos transitorios, que son especies de luz que se encienden, mira, se ha planteado que una serie de... Bueno, se ha tratado de encontrar una explicación y no se tiene. Se ha dicho que hay vulcanismo, que hay un vulcanismo en la Tierra, o sea, en la Luna. Algo bastante incierto que hace brillar estas cosas. Se habla también, por ejemplo, de fluorescencia de las partículas solares. Cuando llegan a la Luna, bueno, partículas solares harían una especie de fluorescencia. Al mismo tiempo, bueno, se habla de temblores lunares. Sea lo que sea, quizá uno de los primeros grandes misterios son estos fenómenos lunares transitorios, sin explicación y que nos van metiendo precisamente, bueno, en cosas aún más profundas, Julia. Como por ejemplo, mira, en el año 2009, se lanzó una sonda, particularmente la sonda L-Cross de la NASA, y comprobó esa sonda de que en la Luna hay cráteres con agua, agua sólida. Y esto fue tremendamente, también revolucionó, porque uno piensa que en realidad no hay agua más que en la Tierra, y sin embargo, el agua está de muchas formas en el universo, en el cosmos, pero sobre todo en forma sólida. Y es muy complejo encontrarla, o muy difícil encontrarla en forma líquida. Y fue la sonda L-Cross que logró descubrir agua en la Luna. Aquí estamos viendo algunos de los descubrimientos también de la sonda, pero es así. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, ¿de dónde sale esta agua? ¿Cómo llegó a ese lugar? Y nuevamente las hipótesis se tiran sobre la mesa y ninguna hasta este minuto logra ser, bueno, aceptada en un 100%. Y es ahí cuando nace la pregunta, querido Dr. Fahel, si ya supuestamente encontramos agua, ¿es posible que volvamos nuevamente a la Luna? Quiero que me lo responda, pero luego esta pequeña pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! 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 Una forma magnética que es mucho más pesada que la misma corteza y que la misma superficie y que de alguna forma se está hundiendo. Todo esto también ha revivido, bueno, toda esta investigación ha revivido precisamente a partir de los chinos que llegaron al lado oculto de la Luna con una sonda y con un robot allá. Pero aquí está el punto, ¿qué es esa plataforma metálica que está ahí bastante extensa a mucha profundidad descubierta recientemente? Y ahí están de nuevo los misterios. Mira, se habla de que habría sido, al menos la aplicación inicial que uno tiene, es que habría sido meteorito de metal más pesado, de hierro, que cayó hace unos 4 mil millones de años en un periodo que se conoce como el diluvio de meteoritos sobre la Luna. Mira, diluvio de meteoritos, imagínate. Lo digo porque recién acá me acaban de llegar unas imágenes del Oriente, o creo que eran de Europa, donde hay un prácticamente diluvio de piedras, etc. Pero ese diluvio de meteoritos que cayó sobre la Luna habría durado entre 20 millones a 200 millones de años cayendo y cayendo meteoritos en un proceso realmente cósmico de formación también de los astros. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando uno tiene la mirada científica es una cosa, pero también estamos hablando de lo que antiguamente se decía. La Luna es un dios astral también, una diosa en este caso astral. El sol, dios astral, el sol permite la vida, en gran medida creador de toda la vida en la Tierra, el sol, y el magnetismo y la gravedad, sobre todo la gravedad, en un equilibrio increíble, bueno, permiten que nosotros existamos acá, Julia. Ahora, doctor Fayle, según usted, ¿cuál es la teoría que explica entonces esta estructura metálica? ¿Con cuál usted se queda? Mira, hasta este minuto yo me quedo con esa teoría. Perfecto. Me quedo con la teoría de la lluvia, del diluvio de meteoritos, que es de alguna forma científicamente la más aceptada. Pero, ¿qué significa que una plataforma metálica esté a 200 kilómetros de profundidad en la Luna? ¿Qué hay debajo? ¿Cómo poder descubrirlo realmente? Porque son hipótesis que se ponen en la mesa para tratar de buscar una explicación a un astro que es realmente un enigma y que se sabe muy poco a pesar de todas las investigaciones. Entonces, pensemos también sobre, cuando uno habla de la Luna, piensa tú que uno está viendo todo el rato desde la Tierra la misma cara. Y eso es porque hay una sincronía entre la gravedad de la, digamos, la rotación de la Luna que coincide con la traslación de la Tierra. Entonces, en la medida que la Tierra se va moviendo, la Luna también está sincronizada con la traslación de la Luna, o sea, de la Tierra. Y en consecuencia nos va mostrando la misma cara todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible tanta perfección? ¿Cómo se detuvo la Luna en el movimiento, en su giro, solamente para siempre mostrarnos la misma cara? Y ahí nace la pregunta lógica. ¿Cómo se formó la Luna? Otro tremendo enigma donde hay proposiciones. Y bueno, y todas las proposiciones van, mira, son bastante interesantes, pero, mira, la primera proposición para explicar la formación de la Luna es la hipótesis de la captura. Es decir, estaba la Tierra. Ahora, pensemos que la Tierra, en términos generales, tiene 4.500 millones de años, ¿ya? El Sol, unos 5.000 millones de años, aproximadamente. Entonces, por los fenómenos que se llama la fuerza de gravedad, y un fenómeno que se llama la conservación del momento angular, el polvo galáctico comienza a girar en sí mismo, y comienza la concentración y la formación de la Tierra, ¿ya? Bueno, pues, la primera hipótesis que se plantea es que, es la hipótesis de la captura, que la Luna era otro objeto galáctico que venía, y que en un momento dado quedó amarrado a la gravitación de la Tierra, ¿ya? Esa es la primera hipótesis. Pero el problema que tiene esa hipótesis es que se plantea, bueno, cómo, mira, no hay acuerdo, porque, claro, viene a mucha velocidad, pero, ¿cómo frenó la Luna para quedar amarrada a la Tierra? Primera pregunta, pero es la primera hipótesis. Es decir, un objeto extragaláctico o afuera del sistema solar que se amarra a la gravedad de la Tierra y queda girando. La segunda hipótesis es la hipótesis de la fisión. Es decir, que la Tierra en su formación, hace 4.500 millones de años, pensemos que era una, era magma, era una bola de fuego encendida, de alguna forma, tierra caliente. Bueno, la fisión te plantea que, de alguna forma, se dividió esto, y como que explotó una parte de la Tierra y quedó en órbita geostacionaria, girando en torno de la Tierra. Se plantea que esa parte que se desprendió de la Tierra habría sido prácticamente toda la región del Océano Pacífico y que esa región del Océano Pacífico habría quedado en torno de la Tierra. Girando. Girando. Hipótesis de la fisión. Hay otra que se llama la acreción binaria, que te habla, de alguna forma, de que esta... Mira, se formaron, más o menos, al mismo tiempo, la Tierra. Es decir, este polvo que se comienza a girar en torno de sí mismo. Se enciende, se forma la Tierra, y al mismo tiempo, era otra misma, más pequeña, otro polvo galáctico que se reúne y que se forma y que se unen. ¿Ya? O sea, que quedan girando. Dos formaciones similares al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo que se llama la acreción binaria. Y también está, hoy día, la que más les gusta a muchísimos, que es la hipótesis del impacto. Que es posible que hace 4.500 millones de años, un, mira, un objeto galáctico, se estima, del porte de Marte, habría chocado con la Tierra, y en ese choque se habría fusionado con la Tierra, pero parte del material de esa explosión, de ese choque, habría quedado girando en torno de la Tierra. Como estamos viendo en la imagen, y ahí se va formando la Luna. Y ahí se va formando la Luna. ¿Ya? Por lo tanto, esas son a grandes rasgos. Hay otra quinta también explicación, pero esas cuatro explicaciones, de alguna forma, ganan. La que hoy día tiene mayor presencia en el mundo científico, y que se han generado estos modelos, precisamente, hechos por computadores, es la hipótesis del choque galáctico, que, por cierto, nos remonta a la batalla entre Tiamat, una batalla que está en las antiguas tablillas sumerias, entre Tiamat y Marduk. Para muchos, Tiamat es la Tierra, y Marduk es este, este, bueno, este objeto galáctico grande que viene y choca la Tierra. De la batalla se genera el mundo que tenemos hoy día. Una tradición antiquísima, del 2.900 a.C., que de alguna forma puede llegar a ser consistente con esta explicación del choque de estas dos masas galácticas. Pero, cuando uno llega y tiene que decir, bueno, ¿cuál es la explicación verdadera? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo se formó la Luna? La respuesta real es que es un gran enigma, y que nosotros estamos conociendo. Y que, por cierto, todo esto que ha ocurrido esta semana, en el gran, gigantesco eclipse total de Sol, nos está sirviendo para una cosa que es fundamental para el futuro de toda la humanidad, que es volver a reconectarnos realmente con, no solamente con la naturaleza, sino que con el Sol, con la Luna y con el centro galáctico. Y que nos hace tanta falta, doctor Rafael, sin duda. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas que nos han llegado, les agradecemos, por supuesto. Y también le quiero hacer una consulta, porque dentro de estas dudas nos plantean que se han visto objetos extraños en la Luna. ¿Qué tipo de objetos? En la Luna se han visto muchas cosas extrañas. Uno puede decir que, en estricto rigor, son objetos voladores no identificados, porque se observan y no se sabe de dónde vienen. Pero hay registros científicos, precisamente también registros de la NASA, que se han filtrado afortunadamente, y que hablan de objetos muy extraños. Aquí viene una pregunta que uno tiene que plantearla, porque hace unos años, Julio, surgieron dos investigadores muy prestigiosos de la Academia de Ciencias de Rusia, que plantearon la posibilidad de que la Luna no sea un satélite natural, sino que sea un satélite artificial, puesto, según ellos, por una civilización millones de años más evolucionada que nosotros, artificialmente puesto ahí, para que, bueno, que fluya y condicione la vida en la Tierra. Estos científicos rusos se llaman Mijail Basin y Alexander Cherbakov. Y comenzaron a plantear esto de que, bueno, de que en realidad la Luna podría llegar a ser incluso un satélite artificial y hueco por dentro por una serie de antecedentes que, que, bueno, es importante señalarlo, porque, mira, según los documentos que uno tiene, y ahí, claro, uno no estuvo en el laboratorio de investigación, donde se hicieron los exámenes de las piedras que trajeron de la Luna, pensemos que unos 380 kilos de piedras lunares trajeron las misiones espaciales y se comenzaron a investigar. Las teorías, como decíamos, era que la Luna, bueno, tiene unos 4.000, bueno, se formó más o menos cercana a la formación de la Tierra. Pero, Julita, mira, si los documentos son los correctos, ahí se han encontrado 3 tipos de piedras lunares tremendamente enigmáticas. Primero, unas piedras supuestamente de 5.300 millones de años de antigüedad, o sea, más antiguas que el Sol. Se han encontrado también piedras de 7.000 millones de años de antigüedad y otras supuestamente de 20.000 millones de años de antigüedad. Entonces uno dice, no sabemos nada de la Luna en realidad. Incluso estos investigadores rusos propusieron, o sea, señalaron que una cosa son las rocas lunares y otra cosa muy distinta es el polvo, el polvo lunar. El polvo lunar tiene una composición distinta a las rocas, planteando la idea de que en realidad, bueno, ese polvo lunar de alguna forma lo tiran de adentro de la Luna, porque adentro de la Luna tienen prácticamente un mundo de una inteligencia superior, muy superior a la Tierra, digamos, a la de nosotros. Y esto es así. Ahora, mira, fíjate tú, que hay, siempre es bueno recordar al viejo Aristóteles, poco leído y mal comprendido también, pero el viejo Aristóteles, en su constitución de tajes, así se llama, él plantea la existencia de los bárbaros pelásugos. ¡Pelásugos! Doctor Fahel, quiero que usted nos describa la existencia de estos personajes, también que nos explique cuál es la importancia de la Luna para la humanidad. Pero al regreso a esta breve pausa comercial. El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes deciden qué es lo real. Doctor Fahel. Ya estamos de regreso en Mentiras Verdaderas en esta noche de día viernes y Doctor Fahel nos había quedado pendiente un tema respecto a la Luna. Efectivamente, porque en la Constitución de Tajes de Aristóteles, siglo IV a.C., él habla de los pelásugos, que eran habitantes de Arcadia, que habían llegado a la región antes supuestamente que los griegos y textualmente tenían derecho a esta tierra, comillas, por haberla habitado antes de que la Luna apareciese en los cielos. O sea, hubo un momento en que la Luna no estaba supuestamente. Otro autor que se llama Plutarco, siglo I, habla de los Arcadios y dice, estos eran los Arcadios, seguidores de Evander, el llamado pueblo pre-lunar. ¿Qué significa esto? Y por cierto, otro texto de Apolonio Rodio del siglo III, que menciona la época, comillas, en que todos los astros no estaban todavía en el cielo. Frente a todos estos argumentos, bueno, uno puede decir que hay un misterio detrás de la Luna. El misterio, como te dije, podrá ser, mira, podrá ser hueca, por qué también su, mira, su diámetro de 3.500 kilómetros en la, en la, de 1.400 y tantos kilómetros en el sector ecuatorial, es un, es un astro grande, pero que no tiene tanta densidad. Entonces se ha propuesto esta idea de que la, que la Luna podría llegar a ser hueca y que podría haber sido puesta ahí para, bueno, por una civilización de inteligencia superior para nosotros. Y ahí vale la pena preguntarse, doctor Faheli, ¿cuál es la importancia que la Luna tiene para la humanidad? Sin la Luna uno no podría comprender, o no podría entender, la evolución y el desarrollo de la vida en la Tierra. La Luna de alguna forma influye en todas las mareas. La Luna al mismo tiempo, Julia, bueno, determina, por ejemplo, los ciclos de la naturaleza. Cada 28 días prácticamente, está el ciclo lunar de la Luna llena, y también al mismo tiempo, los 28 días del ciclo natural de la mujer. Es decir, tanto el Sol como la Luna, tengo que dejarlo muy claro en este sentido, uno los puede entender astronómicamente, como un par de astros que se formaron por los fenómenos cósmicos que señalé, la conservación del momento angular, la fuerza de gravedad, pero son astros que determinan y dan la posibilidad de la vida en la Tierra. Y en este sentido, uno los puede considerar como dioses astrales, dioses que van a estar ahí por mucho tiempo, hasta que la humanidad, hasta que nosotros desaparezcamos, ellos van a estar siguiendo, digamos ahí. Por lo tanto, son fundamentales para la vida en la Tierra. Y en este sentido, siempre es bueno recordar la tradición de nuestros pueblos originarios, particularmente Mapuche, donde te habla, en una cosmovisión muy hermosa también, de que Antu, el Sol, bueno, se enamoró de la Luna que era Cuyen, y las estrellas se pusieron celosas. Producto de estos celos, el Sol brilló, se detonó una guerra, y el Sol alejó a todas las estrellas, y dejó, de alguna forma, como, bueno, el astro más brillante a la Luna, por sobre todas las estrellas, Antu y Cuyen, el Sol y la Luna, fundamentales para la vida en la Tierra, sin los cuales no hay vida en la Tierra, no hay ninguna posibilidad de nuestra existencia, Julia. Por lo tanto, cuando uno observa todo esto, la Luna controla los océanos, las mareas, provoca inundaciones a veces, y también, la Luna calma los vientos. Para nuestra humanidad. Importancia fundamental, Julia, ¿ya? Y eso uno lo tiene que dejar claro, si la Luna, la Luna determina nuestros propios ritmos de la naturaleza. Julita. Y dentro de esas importancias, ¿qué significado tienen los eclipses de Luna de Sangre para los humanos? En esta visión que hemos vivido durante esta semana, particularmente con el eclipse total de Sol, están los eclipses lunares, como el que acabamos de ver, la Luna roja, la Luna de Sangre, del 28 de septiembre del año 2015, según las interpretaciones astrológicas y bíblicas, habría marcado el inicio de la gran tribulación del Apocalipsis, siete años oscuros de padecimientos para la humanidad, de grandes pruebas, previo a la segunda venida de Cristo en la Tierra. Por lo tanto, esta Luna roja, marcaría de alguna forma, por un lado, el cumplimiento de las profecías bíblicas, y al mismo tiempo, el agotamiento de la revelación cristiana. ¿Cómo cuáles profecías, perdón? Todo lo que es el inicio de la gran tribulación, años de padecimiento, años de inmensos desafíos para la humanidad, lo hemos hablado. Pero, el eclipse total de Sol, que ha sido nuestro acompañante esta semana. Y ya estamos preocupados por el que viene el 14 de diciembre del 2020. Así es. Y por cierto, hay uno el 2 de diciembre, si mal no recuerdo, el 2 o 4 de diciembre del año 2021, que pasa por la Antártica. Claro. Por lo tanto, Chile, ahí va a estar. Entonces, cuando uno habla del eclipse total de Sol, que vivimos, también tiene una influencia para nosotros. Recordémosla un poquito, porque, para la astronomía, es una casualidad, dos astros, pero no tiene una influencia para la humanidad. Sin embargo, uno tiene que decir, bajo esta interpretación, que el eclipse, que aquí lo estamos viendo, que particularmente lo vivimos con todo el equipo aquí de Mentiras Verdaderas, desde la higuera, zona cero. Mira, tiene relación con que, por donde pasa la umbra, la sombra total, hay un nuevo camino, un nuevo comienzo. Y en este sentido, un nuevo comienzo de sincronía, de volver a conectarnos con la naturaleza, y particularmente con la gran mente cósmica, porque estas son enseñanzas cósmicas. Importante también, la transmutación de la oscuridad en luz, a partir del interior de las personas. Es decir, pasa la sombra, pero es tu luz interna, tu luz divina, la que va a iluminar dentro de esta sombra. Importantísimo. Y también, la expansión de todo lo que es nuestro yo. Nuestro yo, en este sentido, tiene que ver con reconocer el valor de nuestros pueblos originarios. La expansión también de nuestros valores. Es decir, como personas de América del Sur, nuestros valores tienen que ver con la preservación de los ritmos de la naturaleza. Eso es fundamental, Julia. Y por cierto, también con todo lo que son nuestros hermanos. Es decir, si toda esta cosmovisión es correcta, debiese unirse el eje maya, inca, mapuche, para el nacimiento de una nueva cultura, desde aquí, desde el cono sur, Chile y Argentina, unirse para el futuro. Y estos significados que para usted y para muchos tuvieron, tuvo más bien este eclipse total de sol del 2 de julio, ¿se replican en el próximo que va a ser en Villarrica el 14 de diciembre del 2020? Eso vamos a hacer. ¿O son otros? Mira, fíjate tú por dónde va a pasar, va a pasar por la Araucanía. ¿Ya? Freire, Villarrica, Molco, Pucón. Efectivamente. Entonces, mira, esperemos el próximo año, pero al menos, lo primero que uno tiene que fijarse es por dónde pasa la sombra, y está pasando nuevamente por Chile, Argentina. Somos las antípodas del comienzo, en el origen, la humanidad comenzó en la India. Las antípodas de la India es Chile. Y en el final hay un nuevo comienzo. Nosotros estamos en un tremendo y gigantesco cumplimiento de un ciclo cósmico precesional de 26.000 años, que te lo está señalando el cosmos. En el final de la historia hay un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo tiene relación con lo que hacemos nosotros, lo que hace Argentina, en esta visión de unir a pueblos que compartimos una tradición común y rescatar nuestra identidad. Esta, querida Julia, para un nuevo comienzo, un comienzo original y auténtico, porque sea lo que sea, durante los últimos 500 años no hemos reconocido la sabiduría de nuestros pueblos originarios y ahí está nuestra sangre. Entonces, en las antípodas, esto tiene que ver con la revelación y la profecía de las antípodas. La humanidad comenzó en la India y finaliza acá. En el fin hay un comienzo nuevo. Y si todo esto es así, nosotros estamos llamados a traer un orden espiritual a un mundo en caos y en desorden. Doctor Fael, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir con usted todos los viernes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Continúe con Así Somos y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Doctor Fael. Doctor Fael. La Academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por cuatro escuelas. La escuela de los ocho enigmas, la escuela de las ocho culturas, la escuela de las ocho fuerzas y la escuela de los ocho milagres. Las cuatro escuelas se relacionan entre sí, al igual que las ocho disciplinas de cada una de ellas. Entre el ocho y el cuatro se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university Nos vemos en la Academia.